Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonette. Cada día que pasa la red de Ripple se agranda y hoy vamos a ver cuáles son las últimas empresas que se han aventurado a ser parte de ella. El 20 de diciembre del 2021 se anunció que Visa completó su compra de CurrencyCloud por un valor de 700 millones de libras esterlinas para agilizar el movimiento de dinero en todo el mundo. Lanzado en el 2012, CurrencyCloud tiene su sede en Londres y está regulado por Europa, los Estados Unidos y Canadá. La plataforma en la nube de CurrencyCloud es compatible con más de 500 clientes bancarios y tecnológicos, opera en más de 180 países y ha procesado más de 50 mil millones de dólares en transacciones. Esta es una buena noticia porque el 2 de julio del 2020, CurrencyCloud anunció una asociación con Ripple. Se asociaron con Ripple porque la red global de pagos financieros de Ripple, RippleNet, facilita que su diversa red de instituciones financieras en todo el mundo puedan utilizar pagos más rápidos y con menos costos. Y es por esa misma razón por la que Visa los compró. Pensemos en la adopción masiva de XRP. Otro banco se ampara en la red de Ripple es Ibis. Ibis se ha asociado con Finastra para desarrollar el servicio Swissroot, una aplicación que proporciona a las instituciones y asociados con conectividad a puertas de pagos de confianza a nivel mundial. Con Swissroot las empresas pueden conectarse al mundo bancario moderno. Pueden conectarse a varios bancos a través de un único canal seguro. Una vez conectados, pueden utilizar y atomizar sus flujos comerciales, comunicándose con socios bancarios utilizando la ISO estandarizada global de mensajería. Swissroot es un software que en cooperación con RippleNet permite pagos transfronterizos rápidos, transparentes y confiables. Ibis está registrado en Curacao y sirve principalmente a las Antillas. Hablemos un poco sobre el Consejo de Pagos Más Rápidos de los Estados Unidos. El Foster Payment Council o Consejo de Pagos Agilizados es una organización de membresía liderada por la industria establecida para que los estadounidenses puedan pagar de manera segura a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y con una disponibilidad de fondos casi inmediata. Los miembros del Foster Payment Council, además de Ripple, tienen grandes nombres en la industria como SWIFT, Microsoft, Visa, Wells Fargo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, etc. El 20 de diciembre del 2021, se anunció que Craig DeWitt, quien actualmente se desempeña como director de productos de Ripple, asumirá el cargo de vicepresidente del Foster Payment Council. DeWitt utilizará el nuevo puesto para reunir y gestionar el trabajo que hace el Consejo en las transferencias internacionales de dinero. El 8 de octubre, el Banco de Pagos Internacionales, los bancos suizos UBS y Credit Suisse, el banco francés Netasys, junto con el operador de bolsa suizo SIX, la firma de tecnología financiera R3 y la consultora Accenture concluyeron una prueba de transferencia mayorista de CBDCs llamada Proyecto Jura. Una CBDC es una divisa digital de un banco central. El Proyecto Jura exploró la transferencia directa de monedas digitales de bancos centrales mayoristas en euros y francos suizos entre bancos comerciales franceses y suizos en una única plataforma de tecnología de contabilidad distribuida, operada por un tercero. El experimento se llevó a cabo en un entorno casi real, utilizando transacciones de valor real y cumpliendo con los requisitos reglamentarios actuales. El Proyecto Jura demostró con éxito una nueva forma de liquidar instrumentos financieros tokenizados y transacciones de divisas a través de las fronteras. Combina las ventajas de la tecnología de contabilidad distribuida y una única plataforma para múltiples activos y jurisdicciones, al tiempo que conserva controles críticos para los bancos centrales, y demuestra una nueva forma de implementar las CBDCs al por mayor. Los intercambios de entrega versus pagos y pagos versus pagos en el Proyecto Jura se llevaron a cabo de manera instantánea y atómica, lo que demuestra que es factible integrar transacciones de CBDCs al por mayor y activos tokenizados en una única plataforma de terceros. Ripple no participó en esta prueba. Sin embargo, R3 Corda fue la tecnología distribuida que se utilizó. Corda usa XDC para liquidar los contratos inteligentes en cadena, pero para pagos fuera de cadena como transferencias internacionales, XRP es la moneda que se usa. No estoy diciendo que usaron XRP en la prueba, pero lo seguro es que entraron en la red. El 20 de diciembre del 2021, el comisionado de la SEC, Elad Roisman, presentó su renuncia al presidente Joe Biden, indicando que saldrá de la Comisión de Valores e Intercambios el próximo mes. El comisionado Roisman es uno de los cinco comisionados de la SEC y uno de los que no estaba a favor del enfoque que la SEC ha adoptado hacia las criptomonedas, y tal vez esa sea la razón por su renuncia. Pero hasta ahora no ha habido ningún otro desarrollo del que tengamos conocimiento en cuanto a la demanda contra Ripple. Los inversores apuestan a que Ripple encontrará un compromiso con la SEC. Las actualizaciones de noticias en los últimos meses también han sido positivas, y algunos sugieren que una multa considerable podría satisfacer a la SEC. Con un máximo histórico de $3.35 y un nivel actual de menos de un dólar, XRP tiene muchas ventajas. Las sugerencias son que la noticia de un resultado favorable podría llevar a XRP a un nuevo máximo histórico. XRP ha subido desde $0.88 el lunes a $0.96 donde se encuentra el momento de hacer este video. Mirando al día que viene, el siguiente nivel de soporte clave estaría en el nivel de $0.91. Si aguanta en los $0.91 podría darle a XRP un impulso para correr hacia $1.05, aunque podemos esperar resistencia en los niveles de $0.97. Siempre existe una posibilidad de que podría regresar a $0.91 u $0.87 antes de subir, aunque es muy poco probable. Pero nuestro objetivo inmediato en los próximos días es de $1.05. Parece que estamos en camino hacia máximos históricos desde aquí. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sigan bendecidos.